Esta noche pa' la calle me voy a adicionar No me importa si te caigo bien o si te caigo mal Ponte bruto y te lo doy todito en el pala Dale mi corillo, las plásticas están de sobra Las mujeres que se presten también cobran En el casa estamos locos, estamos todos chiflados Desvelamos agotados, en motora ya está parado Creo en nadie, el diablo que me habla al oído Ellos son muchos, pues mejor pa' que se mueran oídos Yo ni tan vamos a hacerle la cara a carbón Tengo el plástico chambeavo y suena bien cabrón Why you wrong? Te nace 65 en Fante Donde te ponemos el pull y se te acaba el plante